¿Cómo activar y usar el modo foto en Gov of Tsushima? Si quieres activar y usar el modo foto en este juego, es muy sencillo y lo único que tienes que hacer si estás en la Play, vamos a asegurarnos de que lo tengas activado primero le vas a dar al botón Opción, vas a ponerte encima de Juego y ahora vamos a mirar si lo tienes activado, que está aquí, como puedes ver, modo foto, sí una vez que lo tienes activado, simplemente colocas el personaje donde tú quieras hacerle donde quieras cogerle la toma, mejor dicho y luego simplemente le vas a dar a la flecha del mando hacia la derecha una vez que le das a la flecha del mando hacia la derecha como puedes ver, R2 y L2 es para subir y bajar la cámara y luego en la parte izquierda, si le damos a la flecha hacia abajo podemos ir ajustando distintos parámetros, por decirlo de alguna manera tiene algunos muy chulos, decirte que si por ejemplo quisieras girar la cámara tienes que darle a la flecha hacia la derecha o hacia la izquierda para ir manejando ese tipo de ajustes hay algunos muy chulos, como por ejemplo puede ser el del viento que vi este es la velocidad del viento, lo podemos subir también puedes ajustar las nubes y bueno, está bastante chulo tienes también uno que era como un filtro este por ejemplo, que está muy chulo y bueno, luego simplemente ya es ir ajustándolo a tu gusto y así sería luego cuando ya lo quede, simplemente le haces la típica captura de pantalla y poco más y así sería espero que te haya servido el vídeo te invito a que te suscribas al canal y te veo en la siguiente hasta luego